Gracias por habernos atendido. Y bueno... Lo único que estoy manejando, si se escucha un eco, es porque entró el aslo del auto. Sí, por favor, no te distraigas demasiado con el... No, 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 a paso de hombre voy. Está muy bien. Bueno, ayer la verdad que nos quedamos aquí sorprendidos con tanto testimonio de pacientes que concurrieron a la guardia, donde en la misma guardia del hospital se les informó que no se los podía atender porque estaban de paro y que solo iban a atender urgencias y emergencias. ¿Qué sabés sobre esto? Es verdad, pasó durante un lapso de tiempo hasta que me llegó la información. Cuando me llega esa información habló con el encargado de guardia, que es Ramiro Macilla. Y Ramiro Macilla habló directamente con los profesionales para que regga la situación que en la guardia no se podía hacer paro, que jamás se hizo paro en la guardia de Varadero. Y revirtieron esa situación. La verdad que le tengo que pedir disculpas a toda la gente que fue y que no fue atendida en su momento, pero fue un lapso de tiempo que ni bien nos enteramos revirtimos esa situación. Marcelo, porque yo lo decía esta mañana y también lo decía ayer cuando hablaba con las personas que nos contaban. De hecho, nos quedó a todos muy grabado el testimonio de una mujer que nos narra que su mamá, una jubilada, una persona mayor con antecedentes cardíacos, fue a la guardia porque sentía un fuerte dolor en el pecho y no recibió atención. Y lo que le decían es solo urgencias y emergencias. Y yo digo, ¿cómo hace la gente para discriminar que es una urgencia, que es una emergencia, si lo que tiene es un dolor y lo que concurre a un centro de salud para que se lo traten o que se lo quiten? A ver, no está ni capacitado. Ni la persona administrativa, porque la persona administrativa se estaba trabajando. Y además destacó el trabajo de las enfermeras y del personal administrativo que hicieron lo imposible para que la gente la atendieran. Por eso, digamos, si pusimos tanto énfasis y la gente trabajó en el día de paro, el derecho que tienen, pero la verdad es que muchísima gente trabajó. Cuando me enteré, revertimos esa situación. De inmediato, además, tanto ni la enfermera ni el personal administrativo están capacitados para discriminar si es una emergencia o no es una emergencia. En la guardia se atiende y punto. Es el lema que tenemos siempre y, bueno, como los doctores no son de acá, también estaban acostumbrados que en otros lados se hacía eso. Cuando nos enteramos, hablamos con ellos y revertimos la situación. La realidad es que solamente ellos pueden determinar la gravedad del caso. Entonces, para determinar, lo tienen que entender. Así que es inconcebible que así no sea. Ahora, ¿por qué crees, Marcelo, que termina siendo esto o que termina ocurriendo este tipo de situaciones, teniendo en cuenta de que los que vienen a atender a la ciudad deben saber que, además de ser un hospital público, la administración del hospital en sí la genera el municipio, digamos, distinto a lo que pasa con otros hospitales de la zona, por ejemplo? Y yo creo como que están acostumbrados a otras cosas. Fíjate que los médicos de Varadero ayer trabajaron todos. Los médicos de los hospitales estaban todos. Es más, ayer había una paciente de terapia que necesitaba hacerse un tratamiento con valladares que es nemonólogo y valladares de vacaciones fue atenderla. Digamos, en día de paro y fue atenderla. El paro no se sintió en el personal profesional del hospital ya que estaban todos. Yo ayer los veo a todos. Lo que pasa es que estos profesionales vienen de afuera y tal vez se tocan acostumbrados a hacer paro en hospitales provinciales o en lugares donde tal vez se hagan paro, pero la realidad es que acá en Varadero no lo hacemos y lo entendieron rápidamente y revirtieron la situación. Pero llegamos a tener un lapso donde pasó eso y la verdad tampoco es de nuestro agrado. Ni el agrado de los profesionales que están en Varadero porque todos trabajaron desde el día de ayer. Ahora, Marcelo, hay algo que hay que destacar. Digamos, la información que transmitían tanto las enfermeras como el personal administrativo se lo brindaban los médicos de guardia a la gente que atendían solo urgencias y emergencias porque estaban de paro. No es que el personal administrativo sabía cuál era la decisión de esos médicos. Se lo transmitieron, hicieron como interlocutores las enfermeras y el personal administrativo que se tuvo que bancar también la molestia de la gente. Lo entiendo y nos tapamos sorpresas porque esto no había pasado nunca. Entonces, eso fue también la reacción lenta. Si nos hubiera... ¿Vos te reuniste ayer con los médicos, es cierto? No, no, yo estuve con los médicos pero con los profesionales estuvimos porque un par de... Ayer, por ejemplo, el día domingo empezamos a tratar un traslado de un paciente que requería un tratamiento especial por una posible una posible enfermedad especial bastante rara y lo terminamos ayer a la... Dos de la tarde salió la ambulancia de PAMI. En un día de paro logramos un traslado de una persona que quería ser trasladada que empezamos el domingo a las nueve de la mañana y terminamos ayer y un día de paro y se trabajó normalmente y estaban todos los médicos. Yo me reuní con Ramiro Mancilla para... al escuchar ese comentario para que él como encargado de los médicos de guardia le dijera cómo trabajamos acá y le sugiriera que los paros acá no se hacen menos en guardia porque el médico de guardia no puede discernir el... que la tienda no puede discernir si es grave o no es grave el médico no tiene que atender. Lo entendieron no revertieron la situación pero hubo un lapso que... por eso estoy mintiendo hubo un lapso que le hicieron tal vez por desconocimiento de cómo trabajamos acá. Sí, lo que también manifestaron muchos de los pacientes que después entiendo que a lo mejor tal vez después de ese llamado dice que el humor del médico para atender a la gente era terrible. Somos personas realmente no es lo que me gusta porque el médico es la cara de todos los que nos esforzamos. Las cientos de personas que trabajan en el hospital se esfuerzan para que salga todo bien y que al paciente se lo atiende de la manera adecuada. Si tiene un problema interno el médico no lo tiene que transmitir hacia el paciente y el paciente tiene que ser el último en darse cuenta o en absorber algún problema interno. no va con la política que tenemos no va con la política del hospital que queremos el hospital que queremos es abrir toda la gente y que la gente vea que en el hospital se preocupan por su salud. Tratamos del día uno de hacer eso. Estamos luchando todos los días para lograr eso y cada día estamos un pasito más adelante. Este retroceso de ayer nos va a servir para en un próximo par o una próxima medida tomar envión como para que esto no ocurra. la verdad que nos tomó por sorpresa cosa que no puede volver a ocurrirnos de que un profesional que viene a trabajar por 24 horas tenga la libertad de hacer paro porque es en guardia donde tiene que atender sí o sí. Marcelo te agradezco siempre la gentileza de atendernos pero además también de dar la cara porque digo cuando hay un problema hay que buscarle una solución y sobre todo dar una respuesta a tantos vecinos que se vieron sorprendidos y preocupados por obviamente una situación de estas características donde la gente insisto no tiene nada que ver y es muy difícil que un paciente que va con una dolencia a un hospital para ser atendido pueda entender que es una emergencia que es una urgencia y mucho menos que no lo atiendan porque alguien está de paro. La realidad es que nos tomó por sorpresa la disculpa a toda la gente el hospital está abierto las 24 horas del día los 365 del año y nuestra función principal es que la gente sea bien atendida nosotros estamos somos en mi caso político soy un un actor de reparto pero lo que sí tenemos como objetivo es lograr que el hospital municipal sea una opción desde el primer día real para la salud de Varadero estamos trabajando y seguimos trabajando por eso todos los días con la falencia que podemos tener con los errores que podemos cometer pero que no duden que las ganas que tenemos que la salud pública en Varadero tenga el lugar que se merece vamos a seguir peleando todos los días para lograr eso Te mando un abrazo gracias por el contacto No, por favor muchas gracias a ustedes